El presidente Gustavo Petro se reunió con los ponentes de la reforma laboral y les pidió hacer unos ajustes en el texto que se pondrá a consideración del Congreso mañana. Nicolás Rojas, ¿de qué se trata? Hola Margarita, buenas tardes. Pues básicamente lo que le ha solicitado el presidente de la República a los ponentes de la Comisión Séptima es que en las negociaciones productivas se tengan factores diferenciales para las micro y pequeñas empresas. Incluso se habla de beneficios para este sector de un cerca de 25% de subsidiar el salario para que así contraten jóvenes y se pueda disminuir la tasa de desempleo. Hay que decir lo siguiente, es que hicimos el pulso político en el Congreso y muchos están de acuerdo con que, por ejemplo, se apruebe el recargo del 100% en la jornada laboral, pues digamos, de horas extras. Adicionalmente hablan también de reconocer un factor más en el tema que se habla de los dominicales y festivos. El tema que todavía se está poniendo y genera debate son los derechos colectivos o, por ejemplo, los beneficios a los sindicatos. En las últimas horas el presidente Petro se reunió con los ponentes de la reforma laboral, según lo anunció en su cuenta de X. Pidió que en las negociaciones por rama productiva se tenga un factor diferenciado entre las micro y pequeñas empresas. Diferentes congresistas se pronunciaron sobre los alcances de esta reforma. Pretende afectar las capacidades de las micro y pequeñas empresas, sino por el contrario, generar los incentivos que tienen que ver con gasto público, inversiones públicas, inversiones privadas, mejorar el ingreso de los hogares para que se reactive la economía. También destacan otras propuestas. Se está planteando extender los beneficios del decreto 1756, que es el tema de incentivos de pagar hasta el 25% del salario mínimo para poder formalizar y poder extenderlo a esos nuevos contratos de jóvenes. Creo que beneficiaría mucho a las micro porque no están obligados a esos contratos de aprendizaje. Pero otros sectores tienen preocupaciones. Lo único que nosotros hemos dicho es que usted no puede pretender que si usted es proveedor de tapas de una empresa cervecera, sus empleados tengan los mismos derechos de la empresa cervecera. Eso es un absurdo. Previo al debate, la oposición radicará la ponencia negativa de este proyecto porque a su juicio no se concentra en la generación de empleo. El Banco de la República plantea que se pueden destruir hasta 450 mil empleados formales, tampoco incentiva la formalización y por el contrario genera o propicia una mayor conflictividad laboral. La idea del gobierno es aprobar antes de que finalice esta semana la ponencia de la reforma laboral para empezar la próxima legislatura con la votación del articulado. Hay que decir que en este momento hay una reunión entre los distintos ponentes precisamente para adelantar una reunión y ver si existen los consensos y aprobar parte del texto mañana a las 3 de la tarde y reunión técnica con el Ministerio de Trabajo.